Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Hernández, directora de BH Suplementos, Salud y Bienestar. Y hoy nos acompaña el doctor José Luis Ávila Cepeda. Hola doc, ¿qué tal? Hola Betty, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos. Estamos encantados nuevamente de compartir con ustedes esta información. Es de vital relevancia para ustedes enterarse de los beneficios de las propiedades y de muchos otros factores que los productos BH Suplementos tienen para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de almite, factor de transferencia. Este suplemento es un derivado de leucocitos, los cuales se rompen, se filtran, centrifugan y finalmente se aíslan. Estos factores de transferencia que son biomoléculas poderosamente activas y que estimulan el sistema inmunológico. ¿Para quiénes está indicado este suplemento, doctor? Almite, al ser un derivado de leucocitos, tiene una propiedad muy importante. Es una sustancia inmunomoduladora. Esto significa que en pacientes o en personas que tienen deprimido el sistema inmunológico lo estimula. Y por el contrario, en pacientes que están sobreexcitados en su sistema inmunológico lo reprime para que se nivele. De tal suerte que en ciertos padecimientos derivados de la situación inmunológica, este producto les puede favorecer. Digamos, para las personas que tienen alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus, oncológicas. Como el VIH también. Como el VIH. Personitas que tienen alergias alimentarias, personitas que tienen alergias respiratorias o a cualquier otro tipo de sustancias o elementos que tengan que ver directamente con el sistema inmunológico. Almite les ayuda a regular esa respuesta inmunológica. Pues muchas gracias, doctor. Como siempre, valiosa información que nos proporcionas. Muchas gracias, amigos. Pues los invito a consumir Almite, factor de transferencia.